hola hola mira yo me encuentro aquí en dushi curazao y no me van a creer aquí tiene mi pescadito favorito que es el jaren mira 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 qué rico ay 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 y ahora vamos a limpiar esta jaren y yo lo voy a comer porque ese es mi pescadito crudito favorito harén arrenque salado y a mí me encanta mira ay 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 y mira cómo lo limpian y eso es rico y tiene mucha vitamina ay 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 yo estoy tan feliz en holanda también siempre yo como este pescadito oye pero es una arte mire cómo ya lo hace ay 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 y nada mejor que un pescadito crudito fresco ay ay eso me encanta estoy muy contento mira hasta yo no he visto cómo bien lo hacen tan profesional aquí lecce y en hara que jajaja tiene es que son muy saludable y este viene fresco de holanda y de conversar en elante aunque estamos aquí curazao ese viene fresco desde holanda ay pero que rico me encanta mira qué bonito se ve y mientras tanto yo también quiero saber si a ti también te gusta jaren quiero saber tu opinión tú probaste esto déjame saber aquí en el comentario si te gusta ahora está listo mira 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 y vamos a poner cebollitas y eso es muy rico eso es muy rico a mí me gusta mucho así con cebollitas wow y eso como holandesa me hace mucho falta guau yo no cuento yo no cuento leca ay 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 pero ahora yo los tengo que comer a sí mismo bueno mis hijos ahora voy a comerlo como debe comerlo eh mira 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 que rico me encanta me encanta me encanta me encanta mi hijo si me encuentra ahora mismo en la isla de curazao y mira y mira a mí me encanta mi pescadito crudo mi hara y y qué mejor lugar de comprar eso aquí en dejar en cara aquí a la oda van de 12 que es lo mejor lo mejor haren mire es fantástico a mí me encanta me encanta mi hara y qué rico chau yo 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 Gracias por ver el video.